Titi Eh... Titi me pregunto si tengo muchas novia Eh... Muchas novia Hoy tengo una mañana otra Eh... Pero no hay boda Titi, me pregunto si tengo mucha novia Eh... Muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a toa pa' un VIP, un VIP Saluden a Titi, vamos tirando un selfie Seychis, que se ríen las que ya le metí En un VIP, un VIP Saluden a Titi, vamos tirando un selfie Seychis, que se ríen las que ya se olvidaron de mí Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toditas son mías Una dominicana que juega bombón Ua, ua, bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que te encanta esta cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con tu lado pa' una nación El día que es peca, se te pido la invitación Muchacho de Jai Titi me pregunto si tengo muchas novia Hey, muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novia Hey Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltase mal vivir que tú tienes la calle Me la voy a llevar a la toa Pa' un VIP Un VIP Hey Saludos del Titi Vamos a tirar un selfie Selfie Hey Me sonríe la que ya le metí Un VIP Un VIP Hey Saludos del Titi Vamos a tirar un selfie Selfie Me sonríe la que ya se olvidaron de mí Me gusta mucho la Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Y mi primera novia El King del María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio que me escribe todavía Y la de PR que toditas son mías Una dominicana Tengo una colombiana que subo a Bombón Cuba Cuba Bombón La de Barcelona Que vino un camión Y dicen que Caiman es un buenón Y yo dejo que juegue Con mi corazón Quisiera mudarme con todos con la mansión El día que me canto Te envío la invitación Muchachos deja eso Si a ti me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Pero no hay cosa Si a ti me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me pregunto To, 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 to Titi me pregunto To, 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 to Titi me pregunto Caiman, 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 Caiman Titi me pregunto To, 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 to No quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Pero yo no confío Yo lo confío, no es mi mismo confío Si quieres quedarte, hoy te hace frío Y mañana te va, no, muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primo genito, ey, y llevarte crédito Ya me ha morrido, es que no te odito inédito, ey No sé por qué estoy así, un VIP, un VIP, ey Salud en la Titi, vamos a ir a los searches, searches Que sonríe a la que ya le metí, ey, un VIP, un VIP, ey Salud en la Titi, vamos a ir a los searches Que sonríe a la que ya se olvidaron de mí Mamá dice, no sé si, pero no, what's your style